Dios me lo bendiga, mi hermano. Les habla Roger Muñoz, director de este Ministerio de Liberación Cristo Libera Internacional. Mi hermanos, les traigo a ustedes el por qué ustedes deben tener esta herramienta. Es más que un libro, es una herramienta de guerra espiritual. Muy importante, si usted maneja este y todos los temas que tenemos aquí en la escuela y en los libros, mi hermano, va a ser usted un buen librador, de una manera efectiva, más efectiva, va a ser la liberación. Porque adquiere conocimiento y se ha entrenado en guerra espiritual. Ustedes saben que a mayor entrenamiento, más fácil es el día de la confrontación. Bien, mi hermano, el objetivo de esta clase, de este libro, es que usted adquiera conocimiento sobre el manejo de las armas espirituales poderosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha delegado como iglesia y las use en la confrontación con el enemigo, derribando todo argumento, fortalezas y planes satánicos que se levante contra del reino de Dios. Jesucristo a usted, y aquí está, le dio poder y autoridad a usted y a mí, a su iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué lo dio? Aquí se explica. ¿Qué es la batalla espiritual? Aquí se explica aquí. Porque mucha gente no sabe lo que es la batalla espiritual, desafortunadamente así es, aquí se explica. ¿Cómo es que se soluciona? ¿Cómo es que se soluciona esa batalla? Si hay una batalla espiritual, sí, ok. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Aquí se explica y usted va a aprenderlo. Bien, ¿por qué es importante a mí? También, ¿por qué es importante tener, conocer y usar las armas espirituales poderosas en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es importante este libro? Mi hermano, todas estas preguntas están aquí, respuestas están aquí, preguntas y respuestas están aquí, para su conocimiento, para que se entrene en liberación, adquiera conocimiento y sea más efectiva la liberación. Mi hermano, créame que es importante que usted tenga este y todos los libros del Ministerio de Liberación Cristo Libera. Son libros muy prácticos y además de eso le hemos anexado a todos estos libros oraciones que nosotros usamos aquí. Por ejemplo, este libro tiene que ir a las oraciones, como limpiar todo el cuerpo, o sea, usted queda limpio de demonios, hasta enfermedades de la cabeza, de la cornella de la cabeza hasta los pies, ok. Como decimos nosotros, aquí se encuentra esta información. ¿Cómo ser libre de brujerías? También se encuentra, además del porqué, el tema de la liberación es una batalla de argumentos, también usted va a tener toda esta información aquí. Oración de libertad, son cosas que hemos añadido aquí, oración para perdonar efectivamente. Son, como oración de cuándo en general, como liderarse maldiciones, maldiciones internacionales. O sea, son todo que, ¿por qué lo hemos, le hemos anexado todo este material, ahí de, digamos de, le hemos anexado más material de lo que dice el título? ¿Por qué? Porque queremos que usted adquiera toda esta información y la practique, y usted sea libre, y también usted enseña a otros a ser libres. Esa es una razón, le hemos anexado más cosas a cada libro de estos, mi hermano. Así que, hermano, reciban esta bendición de parte de Dios. Mi hermano, este libro, y todos los libros, no hay casualidad que usted esté viendo esta información aquí. Es porque Dios a usted lo quiere usar. Lo quiere usar. Así que, mejor, obedezca al Señor, adquiere esta información, estos libros. Este libro, estos libros se consiguen en Amazon. Coloca mi nombre, Roger Muñoz, así como se ve ahí. Roger Muñoz, y aparecen todos los libros en Amazon. O se va a cristolibera.org, también lo consigue. Están los libros, están los libros ahí. O me llama, y yo se lo hago. Cualquier información, me puede llamar a mí también, ¿ok? Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Les habló su hermano, amigo Roger Muñoz, para servirle. Adquieran lo más pronto posible. Incluso de este momento, no son costosos. Estos libros son económicos, y son cortos. Adquierelo ya, por favor. Necesitamos a usted que se entrenen en la guerra espiritual, para la honra y gloria de Jesús, para que liberen poca gente. Incluso, también usted. Bueno, bien. Dios me lo bendiga, mi hermano. Les habló su amigo, Roger Muñoz. ¡Aleluya! Cristo viene pronto. ¡Aleluya! Salió.